a nuestra invitada y a nuestros invitados para esta mesa de análisis de lujo que seguramente dejará la víbora chillando. Saludo a la exdiputada federal por el Estado de México de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río, a quien saludo con mucho gusto, amiga de la casa aquí en este espacio libre como el viento. María de los Ángeles, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Bien, muy bien, Vicente, muchas gracias. Te saludo a ti y a tu público. Muchas gracias por la invitación. Aquí andamos. Igualmente. También saludo al columnista y analista político Norman Pearl. ¿Cómo te va, Norman? Un abrazo. Muy amable. Muchas gracias. Listo, listo para la participación. Me da mucho gusto estar en el programa y, por supuesto, compartir la mesa con personas con esa calidad intelectual que siempre muestran, que además yo los conozco. Bueno, pues vamos a entrarle para dejar la víbora chillando. También saludo al escritor, al maestro, miembro de esta familia sin censura, Ricardo Sevilla. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, querido Vicente y compañeros y compañera panelista. Pues aquí me va muy bien. Muchas gracias. Con mucho ánimo de participar en estos temas que siempre son candentes aquí en la mesa de censura. Buenas noches. Oiga, a ver, vamos a empezar. Buenas noches. Vamos a empezar, María de los Ángeles. ¿Cómo ves a este curita? Discriminador, racista. Este sí que no tiene perdón de Dios. Yo pienso que este comentario es la punta del iceberg de algo que tiene que preocuparnos mucho en la sociedad. Mira, el tema de una sociedad racista racista y clasista no puede ser algo nuevo, ¿no? No es algo nuevo. Nosotros sabemos que la nuestra ha sido tradicionalmente una sociedad en donde se expresa mucho, sobre todo el clasismo, ¿no? A la gente le gusta, a la gente de cierta clase le gusta diferenciarse de la gente morena o de a quienes llama indios o indígenas, ¿no? Hay una cierta orgullo entre más blanco, más más bonito, de más clase, de más... Es así como la sociedad, esa parte de la sociedad lo percibe. Este cura expresa ese formato de pensamiento de muchas personas. Se ha dado una lucha muy grande en este país por tratar de quitar esos prejuicios y establecer que no es ni el color ni la clase social lo que es relevante para poder hablar de la gente. Hay un lenguaje ahora de ser políticamente correctos, de no referirnos a una persona por su clase o por su color o por, ¿no? Denigrando ese aspecto. Pero la verdad es que ocurre. Claudia X. González, Gustavo Hoyos, el PRIAN, este padre, etcétera, ¿no? Y una clase de odiadores que todos los días expresan los medios de comunicación son justo una clara manifestación de eso. Ellos quieren agrandar esta especie de desigualdad, ¿no? Este fifichairos. Nosotros somos chairos. Los chairos pues somos o morenos o de morena o de una clase social en donde no hay mucho dinero, ¿no? Somos en su lenguaje este clasista nacos o chairos o no fifís, ¿no? Y ellos son fifís, blancos, claros, ricos, según ellos, inteligentes, etcétera. Bueno, toda esta diferencia sí existe en la sociedad. Creo que el padre lo expresa, creo que debe preocuparnos y creo que tenemos que hablar de eso. No podemos ocultar que México y los mexicanos somos una sociedad muy clasista, muy racista y que el tema de que hoy esté gobernando un ciudadano que está favoreciendo a las clases más desprotegidas y que de acuerdo con la clasificación física, la clase pobre, morena, no pudiente, etcétera, este es algo que es algo de lo que tenemos que hablar, este amigo, creo, ¿no? Y claro. Y es un tema real y está. Y no hay que esconderlo, hay que hablar de él. Y también deberíamos de incluir a esto que asesor, asesora, una asesora del PAN está yendo a entrenarse, a leccionarse de los más conservadores de los conservadores en Europa, solo por mencionar esta situación. Y ya hablaremos del tuit también amenazante de Claudio X. González, Norman Pearl. ¿No es coincidencia que sale en Curita a tirarle estiércol a un gran personaje mexicano como Benito Juárez? Y no es coincidencia que estamos viendo estos brotes de discurso discriminador, racista, clasista, pues en nuestra vida, en nuestra realidad. Mira, es muy lamentable encontrarnos con este argentino que no tiene idea, o no tiene muy claro que en México nunca salió del Indio Juárez, o lo menos no de que yo lo haya percibido. Sin embargo, es también importante citar que el clero ha sido siempre parte del poder específico de México y de América Latina. Hace unos días publiqué, como cada lunes, un artículo donde me refiero justamente a la evolución del poder político en México, ¿no? Y como hablo, hablo con cierta claridad, de que ha sido necesario o fue necesario en su momento que el poder político se acompañara del poder de la Iglesia para poder ir consolidando un poder que permitiera, un poder único que permitiera el control y la manipulación de toda nuestra población. El caso específico del poder del poder de la Iglesia, pues se ha ido diruyendo, ¿no? La gente ha percibido sus alcances, sabemos, yo lo decía en mi artículo, que lo que nos ha dejado, pues es básicamente una trayectoria de pederastia, una trayectoria de abusos, una trayectoria de excesos que les ha ido demeritando, ¿no? Y ha perdido el poder, pero siempre ha acompañado al poder político en turno, generalmente un poder político neoliberal. Y en este caso, hablo también de la evolución que tiene esta combinación de poderes en donde después se incorpora al poder empresarial de unos cuantos, ¿no? De los privilegiados, que termina por quedarse con el poder en México. Y justamente ahora estamos hablando de manera recurrente de Claudio X. González, quien, a la luz de los hechos, pues aparentemente controla sin mayor problema a este pequeño 20, 22% de la preferencia de votación que habría en el país y que está conformada por el PRI, el PAN y el PRD. Me parece que hablar de ese cura, ese sacerdote, a mí me molesta que les digan padres porque es otra connotación, pero bueno, finalmente la iglesia siempre ha formado parte de los grupos dominantes, ¿no? Así es. Indio, indio, dice el curita este de Benito Juárez, mi querido Ricardo Sevilla. Yo siempre he creído que los sacerdotes son personas muy cultas, muy estudiadas, pero también por ahí se va uno que otro pendejo. Así es, querido Vicente. No necesariamente los sacerdotes, los curas son cultos. En efecto, hay personajes que en diferentes órdenes les enseñan latín, les enseñan griego, pero eso no significa que sean cultos y mucho menos que tengan una sensibilidad humanista. Hay en la iglesia católica un clasismo y es un clasismo rampante. Hay que recordar que cuando vinieron los conquistadores, los aventureros italianos y que se ha confundido que fueron españoles cuando España ni siquiera existía, ya lo hemos dicho, era el reino de Castilla, pero cuando vienen estos personajes, Cristófos Colombos y aquí en concreto Hernaldo Cortés, pues bueno, vienen acompañados de órdenes católicas y esas órdenes católicas tienen una concepción de los naturales, mal llamados indios, completamente terrorífica. Incluso los asocian con figuras del inferno de Dante, los asocian como figuras del mal y tratan de catequizarlos, tratan de quitarles su esencia y esa es una herencia del México prehispánico, esa es una herencia de la conquista, esta aporofobia que es justamente el rechazo de la raza en sí misma y estos personajes que están llevando a cabo todo este discurso le quieren hacer creer a la población en general que tener un tipo de piel, un tipo de color de cabello es una particularidad que puede ser definida como algo adverso en este crecimiento social que han heredado incluso de Comte este personaje que decía el orden y el progreso y que está en la bandera de Brasil incluso y que les ha querido hacer creer a diferentes poblaciones que hacia el final del arco iris liberal van a encontrar una olla de oro pero que si no se van blanqueando y si no van renunciando a sus características raciales no lo van a lograr conseguir y de ahí que todas estas figuras publicitarias blancos figuras esculturales etcétera vayan acompañando este desdén de parte de los de los grupos de poder y que tiene muchísimo que ver con el darwinismo social hablando de estos personajes de los grupos que es marco el momento de los grupos que el